¡Wah! ¡Ja, ja! Lincho Torres, Pierna y Mauricio Rosso En una nave del año con las ventanas polarizadas Y en la cintura una pistola y un celular Y cuando escucha corridos también le gusta echar la bala Tomar bucanas, pegarle al polvo para avarear Tan elegante, chao pa'lante, muy atrevido Es peligroso y el más buscado de su región Es buen amante, mirada inquietante y fama de bandido Que a toda hembra siempre le roba su corazón ¡Alfredo y Alexander Gampa! ¡Échale, compa! La discorherencia es muy agresivo igual que su padre Mirada recia y es muy de buenas pa' enamorar Y cuando escucha corridos también le gusta echar la bala Tomar bucanas, pegarle al polvo para avarear Tan elegante, chao pa'lante, muy atrevido Es peligroso y el más buscado de su región Es buen amante, mirada inquietante y fama de bandido Que a toda hembra siempre le roba su corazón Tan elegante, chao pa'lante, muy atrevido Es peligroso y el más buscado de su región Es buen amante, mirada inquietante y fama de bandido Que a toda hembra siempre le roba su corazón Que a toda hembra siempre le roba su corazón Música 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 Música